Ha llegado el momento de que puedas participar para caer en nuestra tómbola Participando en nuestra trivia del momento El tema de hoy, escuchen bien, es películas y series Ustedes aprovechen este fin de semana extenso que estuvieron viendo Netflix y otras plataformas Llamando al 809-338-1033 para que demuestres tus conocimientos y caer en esa tómbola del mes que tenemos un premiazo Un premiazo, una estadía para un ganador con un acompañante en el Bannister Hotel de Samaná Hotel Boutique con vista al mar, se ven los haitices allá al fondo Precioso Tal vez un delfín, quién sabe, ellos andan por ahí O varios delfines Sí, o varios juntos, ellos andan en manada Tenemos ya llamaditas, 809-338-1033 Vamos a ver a quién tenemos Hello Hey Chava Sí Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, ya se me acabaron las vacaciones, ya los voy a oír todos los días otra vez ¿Cómo? Lamento que tus vacaciones se hayan terminado, pero me alegro De que nos acompañes ¿Eh? Soy la vacación de mi esposo, lo que pasa es que cuando él está en la vacación, yo me levanto a la hora que yo quiera Ah Claro, claro Qué bueno tenerte aquí, Janma, sabes cómo se juega esto, así que vámonos de una vez, cinco preguntas, puedes pasar una Y dice Walter White es el nombre del protagonista de una de las series Max es Max más exitosas de los últimos años ¿Cuál es esa serie? A. Breaking Bad B. The Office O C. Walking Dead Repíteme el nombre Walter White Paso Uy, pasamos No, pasó Fuimos con la primera oficial, entonces, era Breaking Bad, by the way Para qué Era Breaking Bad Walter White, Breaking Bad Crack En la segunda ¿Cómo se llama el payaso asesino en la película de terror It? A. Jason B. Spaulding O C. Pennywise Pennywise Yeah Correcto Continuamos ¿Cómo se llamaba la película de Tim Burton con el chico extraño que tiene tijeras en lugar de manos? Un clásico Mano de tijeras Wow Bueno ¿En inglés cómo se llama, Janma? No, no, bueno, sí No, no, no No, no, no No, pero se falta, bueno Un nombre, ¿te acuerdas el nombre? El nombre Se puede dar el nombre antes de manos de tijeras Exacto Vamos, Janma, vamos por eso Te doy las opciones Dale las opciones A. Bernard, manos de tijeras B. Eduardo, manos de tijeras Bueno, ya la otra no hace falta Jason, manos de tijeras ¿Cómo, cómo? Espérense, que estoy... Repite las dos opciones A. Bernard, manos de tijeras B. Eduardo, manos de tijeras Tres, dos Bueno, en español yo me la conozco por el joven manos de tijeras Pero ella dijo manos de tijeras antes de las opciones, yo se la daría Sí, sí, en verdad está bien Era Edward Scissorhands o Eduardo manos de tijeras Pero bueno, hoy estamos así como más flexibles Sí, yo también Porque no tenemos ni las opciones Yo en español ni me las tengo Exacto, yo entendía, yo conocí la peli como joven manos de tijeras también Exacto En español Oye, es que miren, en español es un problema Porque es que lo trasladan tantas veces No, y hay títulos que son totalmente distintos Sí, 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 eso es verdad Así que muy bien, llama Vámonos entonces con tu tercera oficial ¿Qué dice? ¿Cómo se llama el padre de Ariel, la sirenita? A. Tritón B. Poseidón O C. Eric Tritón Yeah Correcto Y la última pregunta La cuarta La cuarta La cuarta, sí, pues pasó una Ah, pasó una, es correcto Cuarta pregunta En la miniserie The Queen's Gambit La protagonista es una jugadora profesional de A. Póquer B. Tenis O C. Ajedrez Ajedrez Correcto Vamos bien Y esta sí es la última, ¿no? Ajá Quinta pregunta Escucha bien, Yanma En la película de Toy Story ¿A quién pertenece el vaquero Woody? A. Andy B. Sandy C. Mandy 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 ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Bienvenida Yanma a la tómbola! Con tu turno para el Bannister Hotel en Samaná, que se rifa ya a final de mes ¡Muy bien hecho! Tenemos otra llamadita 809-338-1033 ¡Alo! ¡Hello! ¿Estás al aire? Sí, Maciel por aquí ¡Ah, Maciel! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo los trató Fiona? ¡Ay! ¡Ay, mire! Gracias a Dios Gracias a Dios Sí, sí Amén Sí, sí, sí Y a ti Amén Súper Bien Tranquila Tranquilín Siempre tranquila, Maciel Siempre tranquila Maciel, cinco preguntas Puedes pasar una Fuimos con la primera ¿Cuál es el nombre del barco de Jack Sparrow? A. La carabela negra B. La muerte negra O C. La perla negra La perla negra ¡The black pearl! ¡Muy bien! Correcto Segunda pregunta ¿Dónde viven Anna y Elsa de Frozen? A. En Atlántica B. En Arendelle O C. En Gotham Arendelle Correcto Muy bien Vamos bien Tercera pregunta ¿Qué dice? Tercera pregunta Daenerys Targaryen Gracias, Paloma Es la A. Reina de Dragones B. Madre de Dragones C. Reina del Norte Wow Yo sé que está entre la A y la B Pero yo diría que la B ¡Oh, wow! La madre es muy bien Muy bien La madre es muy bien Madre de Dragones La pegaste La pegaste Vámonos con tu cuarta pregunta Maciel Dice La serie que trata sobre el reinado de la reina Isabel II es A. Bridgerton B. Spencer O C. The Crown Sí Correcto Y última pregunta Maciel ¿Cuál de estas películas no es protagonizada, no es protagonizada por la actriz Julie Andrews? A. The Sound of Music B. Mary Poppins O C. The Wizard of Oz Paso Ok, ok La respuesta era The Wizard of Oz Exacto Estaba como tricky, estaba tricky Está bien, se aseguró Muy bien, muy bien Tienen que contar mucho los musicales para tú sabes Bueno, última pregunta A ver si esta Acertás Maciel ¿Con quién se casó Mónica en la serie Friends? A ver si la sabes A. Con Ross B. Joey C C Ella sabe Chander 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 Mónica Mónica Sabía que ninguno de esos dos primeros eran los Felicidades Maciel Has entrado un turno en la tómbola para ganarte dos noches en the Bannister Hotel Yes Qué bueno Una última llamadita Let's do it Hello Hello Hola ¿Con quién hablamos? Carlos 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 ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido ¿Estás listo para empezar? Ajá Alright, cinco preguntas Puedes pasar una Fuimos La primera pregunta es ¿Cuál es el nombre de la serie de comedia protagonizada por unos amigos científicos? A. Aftermath B. Big Bang Theory O C. The Theory Big Bang Theory Correcto Muy bien Segunda pregunta ¿Cuántas temporadas tiene la serie Friends? Uy, para fanáticos ¿La serie? La serie Friends A. 5 B. 8 O C. 10 Puedes pasar, eh Si tú la tenés Sí, yo la voy a pasar Alright Ok Eran diez Eran diez Pero Tenían que haber más Cien por ciento Yo lloré más cuando se acabó Yo también Lo amé Son fans Son fans Vamos entonces con la segunda ¿De qué nación ficticia es Black Panther? A. Wakanda B. Pantherland C. Zimbabue Wakanda Wakanda forever Muy bien, muy bien Excelente Vámonos con tu tercera pregunta Bueno ¿Cuántos hijos tuvo la familia Von Trapp en la película Sound of Music? A. 5 B. 7 C. 9 Cinco Ay, no ¡Está rompida! ¡No me sabía esa! Sí Ay, tibiti Está muy tibiti Está muy tibiti Sound of Music Sí, sí, está muy tibiti Ay, hombre Bueno, por lo menos ahí entraron algunos en la tómbola No se preocupen que hay más oportunidades Aquí, día a día, en The Morning Ver Así que Hasta la próxima ¿Y con qué regresamos, chicos? Regresamos con Filling the Song Nosotros vamos a decir una frase Y alguna persona respondieron Completando con una canción Y la frase fue La canción que describe mi mood de ayer es esa Vamos a ver qué canción es esa Todavía están a tiempo de rellenar en nuestras redes A TMB133 en nuestro Instagram O llamar en vivo también y compartir esa canción que describe tu día de ayer Buena música, Erin Pues menos a la obra Empezamos mañana Hostia, tía Tengo que trabajar en mi acento Sí, sí, sí A mí se me había olvidado que somos de España cuando empezamos la escena Sí, sí, sí La verdad es que somos, tía Y el francés y español es como difícil, pero... ¡Gracias! ¡Gracias!